Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de Turquesa Accesorios. Hoy vengo a enseñarles un lindo proyecto y a continuación les voy a dejar los materiales. Bueno, después de tener nuestra lista de materiales, entonces vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra plaquita, que no sé si alcancen a ver lo que dice, pero dice el futuro es hoy. Y vamos a tomar un pedazo de nuestro cordón víbora, que vamos a partir aquí por la mitad y vamos a quemar nuestras puntas. Bien quemaditas, tratando de dejar esta pestañita para que nos pase más fácil por la pipa. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter por un orificio de estos y vamos a tomar una de nuestras perlitas. Listo. Entonces aquí, esta es nuestra mitad, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí. Esta es una mezcla de macramé con perlas y vamos a tejer un poquito. Vamos a ponerle un poquito de cinta a nuestra placa acá encima para poder sostener y que no se nos mueva cuando estemos tejiendo. Listo. Listo. Entonces, con nuestro otro cordón encerado, cordón víbora, perdón, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a tejer. Listo. Vamos a meter aquí, vamos a retirar todas estas cositas. Y, bueno, creo que va a cortar mejor el pedazo porque, si no, de pronto nos va a molestar un poquito al trabajar. Entonces. Aquí, debía ponerle una cinta para sostener, pero no se la voy a poner porque voy a tener que estar entrando mis pepitas. Entonces. Listo. Tendiendo esto, voy a meterme aquí con mis dos, con mi hilito. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos... Quiero que vean muy bien la posición del hilo y vean muy bien la posición de la pepa porque es muy importante. Entonces. Aquí nos metimos por el orificio. Aquí metimos nuestra pepa y nuestro hilo lo vamos a poner aquí, enseguidita del orificio. Ya les voy a decir por qué. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto. Vamos a correr nuestra pepa. Vamos a dejar abajo la pepa un momento porque me olvidé que tengo que hacer primero aquí un nudo. Bueno, entonces, me volteé con el hilo por encima y con la otra parte me voy a meter aquí por debajo. ¿Se ve? Y jalo. Y me queda este nudo. El cual voy a meter bien acá. Y voy a hacer otro. Pero el otro lo voy a hacer para el otro lado. Entonces, me vine acá. Y con este me voy a meter por debajo. Y voy a salir por encima. Y aprieto. Y aquí, ya el hilo sostiene mi pepa. Y aquí, ya el hilo sostiene mi pepa. Y aquí, ya el hilo sostiene mi pepa. Vuelvo y hago lo mismo para que me queden dos nuditos. Y aquí, ya el hilo sostiene. Y ahora, ya la he hecho. Y aquí, ya el hilo. Y aquí, ya el hilo. Y es muy importante que yo aprieto muy bien acá. para dar un momentico para apretar el nudo el otro y aquí lo que hacemos es que venimos y metemos otra vez nuestra pulguita bueno yo procuré escoger estas pepitas de huequito grande porque a veces es muy dispensioso el tiempo que uno se gasta metiendo un hilo entonces bueno listo aquí sigo apretó y me voy al otro lado y apretó nuevamente y 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 vamos a ir ajustando nuestro hilo para que nos quede bien apretadito y yo creo que vamos a meter la última perla porque con el dije y todo pues va a quedar apenas ahí entonces nuestro nudo apretamos bueno después de que tenemos esta parte entonces lo que hacemos es que vamos a medir acá como pueden ver creo que fue perfecto y nos venimos al otro lado para venirnos al otro lado entonces ponemos nuestro hilo aquí nuestra cinta que pasamos nuestro hilo aquí alineamos vamos a mirar aquí yo creo que podría no es mejor que cortemos a veces cuando nos sobra demasiado material en un proyecto no tienen por qué botar lo pueden guardar y y usarlo en otro proyecto para que para que no pierda el material no entonces bueno volvemos a alinear y vamos a hacer nuestro primer nudo venimos acá estoy sosteniendo para que no se me no se me vaya a desorganizar el hilo acá listo entonces hacemos otro nudo apretamos y metemos nuestra pepita pero vamos a arreglar aquí esta puntita para que eso nos quede más fácil entrar aquí en la bolita y aquí empujamos listo nuestro nudo y aquí nuevamente y apretamos otra bolita y aquí nuevamente 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y dos. Y estamos a punto de tener ensamblada nuestra pulsera. Y listo. Entonces, teniendo esto, bueno, esta creo que me quedó un poquito grande, pero la idea es que ustedes, pues para mi muñeca, ¿no? Bueno, seguramente alguna así le quedará muy bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que con uno de estos sobrantes de hilo vamos a cerrarlo. Vamos a apretar aquí este nudo que se nos está zafando. Y lo que podemos hacer ahí para que no nos pase eso es simplemente hacer aquí un remático. Listo. Y lo mismo al otro lado. Y listo. Y listo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer exactamente lo mismo que hice en los nuditos. Entonces comienzo acá, me paso por debajo y me salgo por encima y aprieto. Y ahora para que nos quede totalmente uniforme tengo que hacer al contrario. Y me salgo por encima. Envuelvo acá. El cierre lo podemos hacer de la cantidad de nudos que queramos. Entonces ustedes deciden qué cantidad de nudos, si lo quieren bien anchito, si lo quieren delgado, como quieran. Esto es un nudo en macramé corredizo. Entonces, llevo cuatro. Cinco. Y el último que le voy a poner. Siete. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cortar este exceso. Y quemar. Listo. Y lo mismo en este lado. Bueno. Y como pueden ver, aquí ya tengo mi pulsera de nudo corredizo. Pero como tengo tantos hilos acá, entonces lo que vamos a hacer es hacer un nudo en la punta. Listo. Y vamos a ajustar bien y acortar nuestros excesos. Y aquí exactamente lo mismo. Vamos a ajustar. 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 Bueno, creo que este lado me quedó malo, pues lo voy a volver a hacer, ahora sí, con mi pinza, voy a durar un poquito para templarlo, corto el exceso y listo. Tenemos nuestra pulsera, pero yo quise colgarle un corazón en piedra, que me pareció muy lindo, esta es una piedra de lluvia de oro, es una piedra natural. Se la voy a colgar por acá, la puedo colgar en cualquier parte. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos nuestro proyecto. Esta pulsera me quedó, como les dije, un poquito grande. Pero pues aquí lo que más importa es la técnica, lo importante es que ustedes aprendan diferentes técnicas para que comiencen a sacar sus propias ideas. Como siempre, pues fue un placer estar con ustedes, espero verlos en una próxima oportunidad y aquí están mis redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!